Yo quisiera ya en este programa un poco ya concluir lo que corresponde al renacimiento para en ulteriores programas ya avanzar al barroco y llegar por fin a lo que son propiamente las líneas y las tendencias que coinciden en lo que es el origen del arte moderno. Por supuesto no podemos dejar afuera a Miguel Ángel. Miguel Ángel, la influencia de Miguel Ángel es por todo mundo reconocida, conocida, es un pintor que va a dejar una huella y una tendencia que va a ser una constante prácticamente hasta finales del siglo XIX, sobre todo entre los escultores. Yo no voy a hacer un análisis detallado porque decía este no es el tema, yo lo que estoy es tratando de encaminar para que se vean los antecedentes y cómo se ha ido moviendo el problema del arte para cuando lleguemos ya al arte moderno pues se comprende muy bien en su diferencia y sus complicidades con lo antecedente. Quisiera empezar con una frase de Miguel Ángel que dice así, La muerte es el fin de una prisión oscura. Esta frase es muy importante. ¿Qué es la prisión oscura? ¿A qué se refiere con lo de una prisión oscura? Por supuesto, se refiere al cuerpo. El cuerpo es la prisión oscura de la que hay que liberarse. Es decir, hay que tomar en cuenta siempre que se analiza Miguel Ángel que Miguel Ángel es un cristiano fervoroso, un cristiano trágico si se quiere, pero un cristiano comprometido. Y por tanto entonces, la obra de Miguel Ángel se debe entender como la lucha del espíritu por liberarse de lo corpóreo y de lo pétreo. La piedra es lo duro, lo pesado, lo inerte. El cuerpo como tal, sin el aliento del espíritu, es también un cuerpo caído, un cuerpo sin dinámica, un cuerpo dormido, adormecido, un cuerpo cercano a lo pétreo. Y si uno ve el cruce final, si uno ve los techos de la capilla cistina, si uno ve la escultura de Miguel Ángel, uno justamente verá siempre esta lucha del espíritu contra la materia, el espíritu que tiene que superar al cuerpo, el espíritu que se hace cargo del cuerpo, lo alerta, lo aligera, en suma, lo libera de su atadura, lo transfigura espiritualmente hablando. El artista es, pues, para Miguel Ángel, aquel que libera la espiritualidad de las cosas, de lo terrenal, incluido, por supuesto, el hombre. El cuerpo pétreo es el cuerpo caído. Y entonces, si uno ve el techo de la capilla cistina, uno puede ver a los cuerpos anteriores a la revelación cristiana y verá que son cuerpos cargados de pesanteza. Y verá también que el cuerpo más etéreo, ingrávido, dinámico, liberado de la corporidad es justamente el cuerpo de Dios. Es un cuerpo que decide, que constituye, y que a su vez tiene una diferencia con todo aquello que forma el conjunto de la capilla cistina, que es precisamente ese carácter ingrávido, esa reconversión, ese cuerpo poseído por el espíritu en términos radicales. Los cuerpos heréticos, los cuerpos paganos, son, pues, los cuerpos que no han recibido el soplo divino o que no han entendido la epifanía. Si uno ve estas famosas esculturas, siempre se discute si las esculturas no terminadas, estas esculturas donde aparecen cuerpos saliendo de una piedra que está en estado bruto, ¿las terminó o no las terminó Miguel Ángel? Hombre, para mí es claro que sí las terminó. Y que justamente esas esculturas, como ningunas otras, revelan ese conflicto. Son esculturas, y hay una tensión terrible. Todos los cuerpos que están ahí, ¿verdad?, emergiendo de la piedra, están luchando por deshacerse de la piedra, por salir, por romper con lo petro, por liberarse. Entonces, ahí son esculturas de tensión, esculturas de tensión, precisamente, del espíritu contra el cuerpo, de la lucha contra la materialidad. Y creo que en esas esculturas, precisamente, se manifiesta de un modo pleno esto que estamos diciendo. También lo podemos ver en los esclavos, en los famosos esclavos que están en el ocio de Louvre. ¿Esclavos de qué? Precisamente, esclavos de lo petro, esclavos del cuerpo caído, esclavos de la espiritualidad. Son también cuerpos que están liberándose siempre, que están luchando, que están en conflicto por alcanzar, justamente, las fuerzas de su liberación. Creo que esto es clave, y con esto que acabo yo de señalar, ¿no? Si ustedes observan las obras, basado un poco en lo que estoy diciendo, verán ustedes que se comprueba un poco esto. Porque, finalmente, el criterio sobre las obras de arte lo dan las propias obras. Si uno empieza a hablar del arte sobrevolando el arte real, o hablar de los artistas, no aludiendo y comprobando con el lugar último de referencia, que son las obras mismas, pues uno, entonces, puede fantasear, o puede darse locuraciones, que luego, realmente, cuando uno se acerca a las obras, pues las obras le responden con un rotundo o no. Entonces, hagan ustedes esto, y verán cómo se comprueba este conflicto que estoy señalando. Evidentemente, en otro sentido, ya también, no sé, efectivamente, la recuperación, uno dirá, bueno, pero es que Miguel Ángel recupera al cuerpo pagano, al cuerpo poderoso, al cuerpo titánico, cuerpo griego, al cuerpo clásico, sí. Pero, repito, esa recuperación es una recuperación totalizada y dinamizada por el cristianismo mismo. Sobre el juicio final, últimamente, hay una interpretación de un autor italiano, un historiador del arte, que desgraciadamente en este momento no me acuerdo su nombre, en donde dice que en los huecos, en los huecos que dejan los cuerpos, estos que descienden y nacienden, si uno atiende los huecos y los reconstituye, lo que hay es el rostro de Dios. Es decir, todo está bajo la mirada de Dios. La mirada de Dios es la que le está dando sentido último a este proceso de la liberación de los cuerpos de aquello que es la liberación del alma de su cárcel corporal, aunque se manifiesta perfectamente. Ahora, yo quisiera decir algunas cosas más sobre Miguel Ángel, sobre todo en lo que es propiamente la especificidad de la pintura. Miguel Ángel es un artista dependiente de la escultura. Miguel Ángel es, de hecho, un escultor que pinta, pero sus formas, la manera de entender los espacios, la manera de construir los cuerpos, la manera de reconsiderar los objetos, es la de un escultor. O sea, la pintura en Miguel Ángel no tiene una identidad propia. El ser de la pintura no se revela como un ser distintivo de la escultura. Y en ese sentido, así como Rafael es el paradigma de la dependencia con la arquitectura, Miguel Ángel es el paradigma de la dependencia de la pintura con la escultura. Falta plantearse, por tanto, el ser de la pintura. Bueno, ¿pero qué es la pintura? No es arquitectura, la pintura no es escultura. Creo que esa es una pregunta que está en el aire, que se está haciendo ya de un modo muy fuerte en el siglo XVI. Porque los pintores se dan cuenta que si bien la pintura ya ha encontrado una jerarquía, un estat superior, supremo, a su vez la pintura sigue dependiendo de aquello que es lo que se encontró como modelo clásico. Lo que se encontró como modelo clásico fueron estructuras arquitectónicas y obras escultóricas. Eso es lo que se desenterró, digámoslo así, y eso es lo que sirve de modelo a la pintura. Porque pintura, pintura, propiamente no se tuvo ningún referente. Lo de Pompeya, por ejemplo, será mucho, muy posterior. Entonces, ahí es el key de la cuestión. ¿Qué es la pintura? ¿Cuál es el ser de la pintura? Con la diferencia de la pintura. Y ahí es donde creo yo que entra justamente la escuela veneciana. La escuela veneciana dirá, la pintura es color. Es en el color, a través del color, el trabajo con el color, la apoteosis del color, la libertad del color. Las posibilidades de plásticas que ofrece el color serán el camino del brugamiento pictórico, el camino de la diferencia, el camino de la liberación de la pintura, de sus dependencias, de esa dependencia arquitectónica y de esa dependencia escultórica que, de alguna manera, ha venido cargando. Pero antes de entrar a ese problema, yo concluiría entonces con Miguel Ángel diciendo, como he estado señalando, que en el caso de los pintores, sus proyectos, sus concepciones, siempre tienen que lograr los medios para ser encarnados. Y en ese sentido siempre está presente el problema técnico. Miguel Ángel, concretamente, lo logra, ya que él es, sin duda, uno de los más grandes fritzquistas de la historia del arte. Sobre la dependencia escultórica de Miguel Ángel, se ve muy bien como él, la perspectiva es algo que no le interesa mucho, precisamente porque distrae el poder corporal. Por tanto, veremos muchos fondos planos que, precisamente, permiten la concentración, la concentración visual, la concentración plástica, en lo que es propiamente la corporera. En fin, esto es lo que yo creo que podría decirse Miguel Ángel, y entraríamos entonces ya a lo que es la Escuela de Venecia, sin la cual quedaría trunco un análisis del Renacimiento.